Feliz porque somos un concurso que ha podido entregar grandes premios a las ganadoras como la carrera de la universidad, el dinero en efectivo, joyas a las tres, becas de gimnasio, becas de nutricionista, cosméticos, cremas de Portugal, cosméticos de Bellissima, en realidad y muchos más, ¿no? El book fotográfico para el mejor rostro, para mi fotogenia, para la ganadora. Es algo que a nosotros, siendo un concurso tan joven, nos enorgullece, ¿no? Es el tercer año que lo hacemos, nos ha ido muy bien, las reinas que tenemos cada día son más lindas y sabemos que van a triunfar en el mundo del modelaje, que es lo que ellas quieren hacer. Ayruz ya salió en una portada de revista, lo que tenemos planeado ahorita hacer con ella y con las señoritas que quedaron en segundo y tercer lugar es armar ya su book, ¿no? Hacerles la producción y presentarlas con los diseñadores, ¿no? El día viernes vamos a estar con José Zafra, el día de hoy fueron vestidas por Maribel Pulca, el día del evento estuvo Carlos Vigil. La idea es ir presentándolas con diseñadores de alta costura, ojalá que Claudia Jiménez la ve, las contrate, Norca, muchos más, porque sé que las chicas, a pesar de que son tan jóvenes, tienen la estatura, tienen la pasarela, tienen el profesionalismo, ¿cómo para desfilar en las grandes pasarelas? Bueno, muy bonito, muy genial. La experiencia en el Miss Team, en el concurso, fue de lo más hermoso. Compartimos muchos momentos, muchas experiencias, entre todas, con todas las chicas del Miss Team y son momentos que jamás voy a olvidar y que siempre se quedarán en mí entre todas las chicas.